Con respecto a la política que nosotros venimos haciendo, hemos realizado desde hace ya varios años, desde el 2012. Empezamos a estructurar un documento en el que participaron y han participado múltiples actores de instituciones del Estado y organizaciones. Yo podría llamarle a eso resarcimiento de daño. Y vale la pena mencionar el esfuerzo que este presidente está haciendo. Sabemos que es un inicio de trabajo y que ha sido bien difícil. De tal manera que no fuera un documento que surgiera de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Y eso implicaría tener un documento resultado de lo que nosotros le llamamos la creación colectiva. Mucho trabajo que nos ha costado lo que es la política pública para pueblos originarios que hemos elaborado. Secretaría de Cultura de la Presidencia. ¡Unámonos para crecer!